hola a todos estamos aquí en santa margarita estamos esperando los barcos que traen el pescado para ver si compramos algo en el mercado de pescado el mercado del peche a santa margarita pero aliso te piensa que aliso muy bonito entonces vamos a ver esperemos a ver si llegan esos pescadores y miren este es un barco que vende pescado frito fritada frito de mar todos los sábados y domingos está el chico que está preparando está limpiando su barquito así que vamos a ver vamos a seguir esperando que vengan los pescadores si no me equivoco creo que está llegando un barco pescador así que vamos a ver si está trayendo el pescado así que creo que es un barco pesquero que está llegando está parqueando porque yo creo que iba a dejar el barco para poder pasar en esa lanchita pequeña que tiene esperemos a ver qué pescado trae y ahí están están descargando están descargando el pescado vamos a ver qué pescado que ellos traen nos están descargando el pescado que se vengan las atacchino realmente la barca si 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 modifican y se vengan a hacer el pescado ¿no? ¿no han sentido el pescado? no 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 pero son que le vuelva a pero la gente compra el pescado aquí o espera que llegue al mercado adentro? no, es una pesquería si, es una pesquería si, es una pesquería si, a las 4 de la noche si, es una pesquería si, es una pesquería arriba va el peche arriba va el peche llega el pescado ahí viene más pescado este es el pescado camarón rojo que bello que se llama 50 euros el kilo mi se llama mira el camarón es bueno sí, muy bien ¿cuáles son los que tengo que tomar? ¿cuáles son los que tengo que tomar? ¿cuáles son los que no? ¿cuáles son los que? ¡cáles son los que! ¡cáles son los que! Mayo perejo 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 Military Do o cajo Bien. 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 Olvo. No. Va bien, tres. Penso. Aquí no. Penso mucho. Miren, se mueve. Se fue. Miren ese pescadote. ¿Cuánto cuesta el kilo de cuesta? ¿Cuánto cuesta el kilo de cuesta? Igual. Diez. Me da un kilo de cuesta. Diez euros. Diez euros. ¿De dónde viene? El Salvador. El Salvador. ¿Has conocido el Salvador? Sí. ¿Eso me ha escapado? 960. ¿83? ¿83. ¿Cuándo un amasato? Sí, soy pasado por la frontera. Fermo. Mi para las bolas. De un parque a la máquina. Señor en container. Es el campeonato perienqui. ¿Vión, no? Ah, sí, sí. Americani. Ah, italiano. De ambas. Bueno, así es el mercado del pescado. Sí. Hasta aquí llega este video. Gracias a todos por ver los videos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. No. No.